Encontró el cadáver de un hombre envuelto en sábanas entre la 4ª avenida Sur y el Bolívar José Arturo Castellanos, esto cerca del barrio Candelaria. La víctima, quien no fue identificada, estaba atado de manos y según la PNC, fue torturada. A ver, aquí vas la venía de un antirarba. Bueno, a las 5, porque a las 4 y media no hay que ir a entrar. A las 4 fue el bicho de microbus. La policía cree que la víctima fue tirada desde un carro en la zona durante la madrugada de este lunes.